¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Hola chicos, pues a continuación vamos a hacer nuestras primeras impresiones, discusión, análisis, rapidito, del nuevo episodio de Miraculous Ladybug, Chat Blanc, un capitulazo que todo el mundo estaba esperando, y con los trailers que se nos espoiló bastante, la hype estaba muy arriba, y la verdad, es algo sorprendente para ser de Miraculous, cumplió con las expectativas. Cumplió con las expectativas definitivamente, porque, o sea, a pesar de que sí le atinamos a lo que iba a pasar, una parte de lo que iba a pasar, tampoco sabíamos cómo iban a contarlo, sí, pues nos sorprendió, la verdad, y fue muy disfrutable este capítulo, yo creo que es ya, ¡pum!, hasta arriba, el mejor capítulo de Miraculous Ladybug hasta ahora. Sí, 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 está súper fan, servicero. Vamos a analizarlo, porque hay un montonal de cosas que hablar. Entonces el capítulo comienza un poco como ya estábamos esperando, que Marinette tiene que darle este regalo a Adrián, y utiliza sus poderes para convertirse en Ladybug y así poder entrar a la casa de Adrián y darle el regalo, que eso es lo que causa que Adrián se dé cuenta que Marinette es Ladybug, ya termina deduciéndolo, y es como de, no manches, está muy genial, porque además como que empieza a recordar todo, y me da risa, es como de, ¿Marinette es Ladybug? Y ponen una imagen del capítulo donde acá, donde salió el aula morando, ¿no? Sí, así como sin antifazos, como sí, obvio que es Ladybug. Obviamente digo, tienen la misma cara, tienen el mismo cabello, la misma complexión, el mismo tamaño, es el mismo todo. Sí, ¿qué onda? Son la misma persona, es obvio. Entonces está súper cool, y vemos que en ese momento llega Bonix, que es Alice del futuro, y le dice como de, ¿qué onda, woman?, acabas de arruinar algo, ¿no? o sea, como no se viene a la mente qué es lo que está pasando y ella no sabe y está muy cool porque empezamos a entender un poco más cómo funcionan los poderes de Bonix vemos que entra, o sea, cuando entras a uno de sus portales llega como a esta zona, no sé cómo decir, otra dimensión cuarta dimensión, no sé, ahí esta zona que está fuera del espacio-tiempo y ella tiene como varios agujeros donde puede empezar a revisar diferentes puntos en el tiempo, aquí Ladybug utiliza para poder ver en el pasado y es como de, uy, qué onda, y también creo que en algún punto logra ver París del futuro, lo cual es como de, qué onda me gustó, me gusta ese detalle se ve cool y se ve como bien futurista y todo pero a raíz de eso a Alex le dice como de, oye, qué onda de andar spoileándote, no, tú puedes spoilear, de repente si ves algo ahí peligroso, pues ya valió, entonces le tapa la cara a Ladybug con eso que es lo que explica por qué la vemos con aquel momento y vemos que Alex la manda sin decir así, fuera de contexto, la manda pues al futuro, donde está ya todo el futuro trágico, a todo apocalíptico que ya sabíamos, ya sabíamos que esto iba a ser el futuro trágico, se notaban exactamente, y aquí ya se nos muestra que la luna está completamente destruida la torre Eiffel está toda rota y Alex es como de, bueno, pues arregla todo, adiós bye, es como, qué onda, dile, ¿no? dale un poco de contexto, dile Chablanc está todo loco, tiene poderes aquí, no sé todos están muertos, dile algo, ¿no? sí, exactamente, como no le dice nada y vemos aquí a Chablanc finalmente y está súper genial la actitud que tiene porque no es como que completamente malvado, malvado, o sea o sea, no sé, o sea, como que sí es malo porque creo como que finge o no sé si está, no está fingiendo no sé, está muy raro yo creo que está loco, o sea, yo creo que ya está como que está loco, llevaba mucho rato solo imagínate supongo que sí, ajá, mató a todo mundo se sentía súper mal sí, o sea, aquí la serie no lo profundizó definitivamente para nada pero o sea, un personaje que mató a todo mundo a todas las personas en el mundo y está solo y además, al haber matado a esas personas sin querer y tener esa como culpa o sea, este arrepentimiento tan grande o sea, yo creo que este men ya estaba loco sí, se volvió loco qué rayos está muy chido, está muy padre sí, estaban como liando con una onda muy o sea, implícitamente sí, estaban pasando cosas muy heavys muy oscuras entonces está súper cool y además sus motivaciones de Shad Blanc era quería que Ladybug pues reparara todo básicamente es como ya, pues ese Miraculous de Ladybug todo se va a reparar y ya, ¿no? ajá bueno, quería usar el deseo ajá, quería que le dieran Miraculous pero usara un deseo y pero o sea, que él quería sí, tienes razón pero al final de cuentas quería reparar todo sí eso era lo que quería y pues sí, está muy triste es como, ¿qué onda? entonces también aquí los momentos bien dramáticos sí, llorando y vemos que está llorando y Ladybug es como de, ay, estás akumatizado pero yo te salvaré y como, no manches está muy bueno está muy bueno también está cool que Shad Blanc aquí ya le dice que es Marinette y Ladybug es como ay, ¿qué onda? ¿qué onda? aguántala, ¿no? o sea, como entonces está súper cool y además ve la pelea con Shad Blanc que está, está padre tiene, es muy, muy, muy poderoso entonces también por ese lado es como, ¿qué onda? y me gusta y eso es lo más importante bueno, no sé si lo más importante pero lo, lo diferente de este episodio es su narrativa sí, es algo solamente lo han hecho algo más o menos parecido en Oblivio donde llegamos en primer capítulo y ya los chicos están, han olvidado todo lo que pasó aquí es más o menos así porque estamos siguiendo a Ladybug que no sabe qué pasó y tampoco nosotros obviamente es como, ¿por qué esa competición en Shad Blanc? ¿qué fue lo que? ¿por qué rayos la luna está toda rota? exactamente me gustó que llegáramos así sin saber nada es muy, muy chido y al mismo tiempo vamos viendo flashbacks de qué fue lo que sucedió está, está padre pero los flashbacks están justificados porque esa con o sea, porque Bonix los está viendo exacto, no es nada más como que y aquí metemos flashbacks es como, ah, bueno Bonix se está viendo porque tampoco ella sabe qué pasó claro y entonces también está averiguando ¿qué rayos pasó? ¿por qué? y además aquí lo interesante no se acuerda porque cuando Rose le regresa el juguete a Rose es como, ¿qué onda? esto nunca pasó y ella se da cuenta que ya desaparece el juguete y además se le está borrando la mano como en Moblera Futuro entonces está súper genial y entonces empezamos a ver todos este tipo de pues sí, de flashbacks y vemos aquí en un momento así que ya está como parece fanfic está fanfic todo este capítulo es por fanfic ajá, ah, o sea después escrito por un fan esta parte Adrián ya sabe que Ladybug es marinera y es como de todo este tiempo me di cuenta que eras más que solo una amiga no, no, es un sal y agarra y la besa vemos que se acercan los dos y se besa ay, pero no pusieron el beso no lo pusieron es que no te quieren espoilar sí, no, no, no no lo pusieron no lo pusieron pero está súper como, no manches además también por alguna extraña razón Marinette ahora de aquí en adelante tiene el pelo suelto o sea que tú tienes una teoría de por qué hicieron eso sí, o sea yo creo que la razón es para que nosotros como audiencia identifiquemos que este es el pasado alternativo lo que hubiera pasado si Alex no hubiera llegado a detener o a llevar a le divulgar futuro como si hubieran seguido todo su curso es para saber que esa es una línea alternativa sí, básicamente le soltaban el cabio para saber que estábamos viendo la línea de tiempo exactamente no está justificado dentro del capítulo en ninguna parte vemos como Marinette se quita las coletas ni por qué nada más de repente ya llega así ajá, llega así entonces seguimos aquí con la pelea y la verdad la pelea de Shad Blanc contra Ladybug se vuelve muy repetitiva o sea, no pasa nada nada más es como que ay no la pelea ajá entonces lo más interesante de aquí es ya verlos juntos y está cool porque al parecer no fue como de un día para otro que lo akumatizaran ni nada por el estilo estuvieron un buen rato estando juntos eso está bonito sí, yo creo que pasaron varios meses yo también creo que pasaron meses porque los vemos que están ahí en la escuela Chloe obviamente está como de ay eso es ridículo ajá y los vemos así como que además se vuelven como la sensación como que oh la nueva pareja Adriana y Marinette están casando por hoy ajá como que onda está súper cool que veamos un poco de su relación sí, porque eso es lo padre o sea cuando uno en general en caricatura estás esperando un ship demasiado y lo alargan y lo alargan y lo alargan y lo dejas tan al final es como no porque yo quiero verlos interactuando como pareja no quiero que se hayan un beso y que acabe la serie entonces está muy padre porque aquí lo estamos viendo o sea no vamos a interactuar como pareja ajá y aquí con el helado y todo el tiempo trae la buena ajá todo el tiempo sí está bien bonito está súper bonito entonces vemos que están interactuando y todo y ya se nos revela o sea ya después de haber pasado pues un buen rato y supongo que también como Ladybug y Chatnoy habían estado trabajando juntos pero algo interesante es que Adriana no había revelado no le había revelado a Marinette que ya sabía que ella era Ladybug y tampoco le reveló que la Chatnoy y tampoco le reveló que la Chatnoy no sé cómo habrías visto a Adriana para poder resolver todo eso sin que se diera cuenta a Marinette así es pero vemos que durante todo ese tiempo que estuvieron juntos Gabriel de repente llega y le dice a Marinette como sabes que no puedes andar con mi hijo y le está diciendo como que eso no se ve bien para la familia pues casi casi sí un poco como que en el él es una pueblerina ajá con ese argumento ese discurso y obviamente está todo triste Marinette empieza a llorar y su papá a Tom le dice así como nunca vuelvas a poner un pie en esta panadería ay me encantó eso se me hizo muy lindo ese detalle de poner a su papá defendiendo ay es muy lindo es hermoso sí todos son súper hermosos ahí entonces vemos que Marinette pues no le puede decir ay tu papá me dijo todo eso entonces va y le dice a Adrienne básicamente pues no te amo y ya que es la escena que vemos que por eso que estaba Marinette en el cambio suelto y estaba todo triste y que le iban a comatizar entonces aquí Natalie por si no era bastante evidente le marca a Gabriel y le dice todo está saliendo de acuerdo al plan obviamente es uno de los planes desesperados que tiene Gabriel para poder poder a comatizar personas personas pero es como de qué onda men o sea es tu hijo ¿no? sí o sea estás por fin tu hijo tiene un pequeño rayo de felicidad en esa vida horrible que le estás haciendo y otra vez vuelves a arruinar esa felicidad es como o sea Gabriel quiere más a Emily que a Adrián definitivamente sí entonces mientras está pasando eso vemos que la kuma llega Adrián se da cuenta y es lo que pasó o sea lo que ya sabíamos Adrián corre se transforma enfrente de Marinette en Chat Noir y Marinette lo ve y se queda como ¿qué onda? y entonces utiliza cataclismo y efectivamente la salva y entonces Marinette se queda así como de espera ¿tú eres Chat Noir? y ya Chat Noir le dice como de este que le revela que sabe que es Lady Bob exactamente ya saben todas las identidades ya se saben sí ajá ya se saben sus identidades entre ellos y ahí se abrazan y algo también interesante es que de alguna u otra forma este capítulo logró introducir bueno no logró introducir pero logró meter todo el color amoroso o sea todos los chips que estamos viendo en Marichat y con el cabello suelto además ajá qué fan pic está bien está súper fan service o sea todos los chips están aquí metidos obviamente la Marinette ni se diga pero también Lady Noir al mero final entonces está súper cool y vemos que Natalie se queda como de aguántame Adrián es Chat Noir y le dice a Gabriel como oye tu hijo es Chat Noir y Gabriel se cae como mi hijo es Chat Noir todo este tiempo y en vez de preocuparse vemos que sonríe es como sí es que Gabriel es un maldito aquí de hecho eso es algo un pequeño punto que no me gustó de este capítulo y es que son las reacciones al saber las identidades como que no se siente real o sea Adrián es como Marinette es Ladybug y se queda como sonriendo y ya se va y sigue con su vida para o sea se le declara Marinette y todo eso pero no es como que no manches qué rayos o sea un poquito más de sorpresa sí es como muy cómodo o sea es la misma reacción que siempre ha tenido como en ese nivel con otras cosas de la serie ajá con otras cositas y aquí también Gabriel no fue como de qué rayos mi hijo todo este tiempo fue como excelente sí como que anda con las reacciones sobre todo a mí me sorprende que Gabriel cuando hemos visto que en otras ocasiones que sí realmente le importa a Adrián y se preocupa por su bienestar aquí me sorprende mucho que ellos como de oh excelente o sea no se pone a pensar en todos los puntos que donde ha puesto en peligro a su hijo con todos los akumas exactamente y sí o sea y lo primero que están pensando es cómo lo va a usar esa carta que ahora que tiene para pues con la de Emily entonces vemos que pues así sigues haciendo las cosas bueno Bonix empieza a perder extremidades porque pues el futuro se está deshaciendo y vemos que sigue en la pelea contra Shed Blanc el Ladybug está intentando ubicar dónde está la kuma pero no lo logra encontrar entonces bla 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 la pelea no se está tan cool ah también hace Lucky Charm que le da un borrador y aquí también no pasa nada ah ok entonces hay un punto donde Ladybug se ve acorralada y cae al agua entonces aquí cuando cae al agua logra pues empieza a nadar y todo y vemos que más abajo ve que está pues ella la Ladybug pues de esa línea de tiempo y vemos que está el Hawk Moth de esa línea de tiempo y hay una como explosión en la parte de pues de abajo del piso y están hechos santificados piedras la ceniza ¿no? ajá sí porque vemos que más adelante Ladybug llega y se toca ella misma y se deshace y es como no, está todo tétrico esto primero verte a ti ahí petrificada es como ves el momento en el que moriste sí, sí, sí está súper está súper heavy porque obviamente más adelante se nos muestra me gusta que primero aparezca y no sepas como qué onda pero más adelante se nos muestra que pues efectivamente cuando el chat blanc se acomatizó pues explotó exacto un rayo y los mató los mató en ese momento y o sea y al lanzar eso a la luna y se inundó todo y mató a todo París o sea no sé si nada más París o sea yo creo que también fueron más partes pero no creo que haya sido todo el mundo claro, claro, claro pero o sea sí mató toda la población ahí y es como de qué rayos sí, sí estuvo heavy entonces está súper cool vemos que de repente hay como un lapso de tiempo entre que Shaznoa salvó a Marinex y ahora vemos que de repente ya finalmente encontraron la guarida de Hawk Moth no se nos explica cómo lo lograron sí, eso fue como de ajá y no se nos explica cuánto tiempo pasó entre esos momentos pero de repente ya estos cracks ya saben dónde está Hawk Moth y toda su guarida y entonces está súper enojado Adrián y está usando cataclismo y vemos que Hawk Moth le dice así como de aguanta no vas a querer usar tu cataclismo aquí ¿verdad Adrián? y Adrián así como ¿qué onda no? como sabe ajá y vemos que le revela lo de su mamá todo esto que ya habíamos visto y se queda como de espérame ¿qué onda? y le está diciendo Hawk Moth que él está haciendo todo esto por ella y entonces a raíz de eso Shaznoa se enoja bastante pero se queda o sea le van a hacer cataclismo pero se queda así como dudando ajá pero yo entendí como que lo está amenazando porque le dijo ¿por qué? o sea ¿por qué tienes a Emily? ¿qué reyes? porque no sé si en ese momento ya se dio cuenta que es Gabriel o creo que es sí, sí dijo padre ah ok bueno entonces o sea está enojado con Gabriel por estar usando el Miraculous para el mal para salvar a su mamá pero me gusta mucho la reacción de Adrián porque ahí sí no sabíamos cómo Adrián iba a actuar si se iba a poner el logo logo del lado de su papá para salvar a su mamá o qué onda y que está mi padre porque vemos que Adrián sí es un héroe de verdad es como no aunque sea para salvar a mi mamá no hay que hacer eso esto está mal ¿no? sí está súper cool y vemos que como lo manda a volar ay sí es como qué rabias es tu hijo maldito sí sí como le dio un golpazo no manches es como de los peores padres de la animación no sí todo número uno sí no manches y vemos que cae acá estos men llegan rápidamente a la Torre Eiffel quedan justo ahí cerca de la Torre Eiffel y entonces Shatman está como que muy dudando sobre lo que está pasando son muchas cosas que están pasando y siente mucha presión porque Gabriel ya está como vamos a salvar a tu mamá y miráculos de ley que no sé qué y obviamente le digo está como no esta no es la manera Adrián tratando de calmar y Gabriel si de verdad te amara estaría apoyándote o sea maldito Gabriel manipulando a mi pobre bebé de Adrián ya sé obviamente él está bajo una presión horrible en ese momento le mete el akuma también entonces también es luchar contra el maldito akuma sí entonces se pasa todo lo akumatiza es como tranquilo en esa parte si era como Ladybug ayúdalo o sea ya sabes que él es Adrián sabes que es tu novio dale un poco de apoyo moral nada más se queda ahí para tapándose la boca es como no manches a salvo que hace mal ahí como novia sí entonces vemos que Shatman está como está luchando y no puede y le dice lo siento my lady y se akumatiza entonces le da el poder de destrucción infinita básicamente que es el cataclismo pero pues que no o sea que puede usar cataclismo cada vez que quiera y está apuntando el cataclismo a Ladybug porque pues no está no está seguro si tiene que ayudar a su papá o si tiene que seguir ajá está muy confundido y por otro lado le apunta a su papá y Huck como así como a mí no idiota entonces está como pues a quién a quién no sabe qué y es como no sé y lo tira al piso no lo tira hacia arriba ah sí lo tira hacia arriba y se empieza a hacer grande grande y aquí vemos que la explosión abarca pues casi todo París o sea porque empieza a expandirse cada vez más se va expandiendo cada vez más 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 o sea yo creo que ahí todos esos se murieron sí ahí ya están hechas piedras como ya están hechas piedras sí ahí es donde se murieron todos se murieron y no solamente eso también se manda un rayo a la luna y pues ya es por eso que está todo inundado y pues se queda así como de chale futuro trágico no pues sí no pues sí entonces ah sí sí entonces ya después de eso Ladybug pues como que finge que lo va a ayudar o sea como que ah sí claro te voy a dar mi Miraculous y todo pero en realidad le quita el cascabel y era la única parte que no había probado y ya lo desacomatiza la verdad es como de bueno ya termina el capítulo entonces ya termina el episodio Ladybug logra restaurar a Adrián y vemos que Monix llega y dice como excelente reparaste la línea de tiempo y se la manda de regreso entonces aquí aquí es donde ya el capítulo como que empieza a chafear gravemente sí aquí es donde ya vemos que están forzando las cosas para que todo vuelva a la normalidad porque básicamente Ladybug ya como que su mente dice bueno creo que ya tengo una idea de cómo descubre mi identidad seguramente Adrián me vio cuando le di el regalo y en vez de pensar Adrián es Charnois y por lo tanto así supo mi identidad es como de y seguramente Adrián le dijo alguien más y ese le dijo alguien más y ese le dijo alguien más y así llegó a los oídos de Charnois ajá y es como de o sea ya me da risa la neta de que es como como tan acertadamente deduce cómo fue que descubrieron su identidad porque si es la verdad fue en ese momento pero no deduce lo obvio que es ay entonces Adrián es Charnois sí 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 es como pues ya obviamente van a estar haciendo ese tipo de cosas para mantener el estatus igual sí hubiera estado padre que hubiera estado un poco más justificado pero ni modo y vemos que aquí viaja en el tiempo otra vez Ladybug entonces detiene la otra Ladybug y le dice sabes qué no firmes como Marinette porque te van a descubrir le borran el nombre de Marinette y hace Miraculous Ladybug y así pues arregla las paradojas básicamente porque ya habían dos Ladybugs en ese punto entonces lo arregló y además el tiempo ya se arregló finalmente y el futuro ya no existe aquel futuro donde estaba Alex y Charplank y todo eso ya no existe y ya vemos que aquí efectivamente Adrián lo descubre pero Ladybug le dice ah sí le traje un regalo de uno de tus fans aquí lo puse en tu cuarto de Brasil no sé qué y ahí se va entonces todo bien todo se arregla y aquí vemos que Bonix le dice como excelente ya regresa la línea de tiempo al final Marinette le dice sus amigas que evidentemente no pudo y al final Ladybug se muestra un poquito más como cariñosa con Charmau que es lo que digo que también hay cheeves incluso hasta Ladynoir que no es tal cual como romántico no es más como de amigos como que no te acomatizaste ya está contenta que Charmau está bien que todo está bien y ya la verdad es que y ahí quedó un capítulo súper cargado de un montanal de cosas muy bueno la verdad muy heavy y también cool porque vimos cosas que siempre quisimos ver las revelaciones de identidades y también el tema de Adrián y Hawk Moth y Emily como cómo va a funcionar toda esa parte está padre sí está muy padre chicos la verdad sí cumplió con las expectativas lo cual es algo raro Miraculous pero qué bueno qué bueno que hicieron las cosas bien gracias gracias Thomas Astrup básicamente ya ese capítulo te dijo que estos men no van a ser novios porque si no Hawk Moth va a matizar a Marinette por lo tanto si van a llegar a ser pareja o sea van a llegar a ser pareja pero va a ser hasta que derroten a Hawk Moth y eso va a ser hasta dentro de 15 temporadas va a ser allá al final de la serie pero bueno chicos pues ahí está el shot blank está bueno está muy chido digan aquí abajo todas sus teorías todas las cositas ahí que se nos haya pasado algo este capítulo está lleno de un montón de cosas entonces da un montón de qué hablar sí y nada chicos ahí en los comentarios díganos todo eso suscríbanse si les gustó este video y nos vemos en el siguiente adiós chau 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 chau